El estudio de proyección de empleo de Amampagro Group para este próximo trimestre en la zona norte nos está dando los datos más optimistas de toda España, puesto que los directivos prevén aumentar sus plantillas un 10%. Este es el mejor dato desde el año 2007 y mejora muchísimo el mismo periodo del año anterior.